Hola amigos de la producción multimedia y el software libre. Aquí comienza el laboratorio audiovisual con GNU Linux, donde aprenderemos, para empezar, Excel Script, que nos permita automatizar procesos y eliminar de esa manera las tareas repetitivas que tanto aburren, para ser más felices y poder dedicar ese tiempo en hacer labores mucho más creativas. Para empezar, vamos a crear un directorio que sea donde trabajaremos. Lo creamos con mkdir, el nombre del directorio que queramos crear. Para acceder a ese directorio, accederemos con cd, el nombre del directorio, en este caso cd laboratorio. Y crearemos nuestro primer script con, en este caso, bim, que es un editor de textos, pero podéis utilizar cualquier editor de texto simple. Todos los scripts empiezan con almohadilla exclamación y el nombre del intérprete que queramos utilizar. En este caso, utilizaremos bash. Por lo tanto, escribiremos almohadilla exclamación barra bim barra bash. Los comentarios, que son líneas que están en el código, pero luego no se interpretan y nos permiten hacer un código más claro, tanto para nosotros como si luego este script se lo pasamos a otras personas. En el caso de Excel Script, los comentarios simples de una sola línea comienzan con almohadilla, para indicarle al intérprete que no lo procese. Y vamos a ser tradicionales y vamos a hacer nuestro primer script que ponga hola mundo. En este caso, pondremos echo, e-c-h-o, y entre comillas, la cadena de texto que queramos mostrar. Para ejecutarlo, saldremos del editor de textos y escribiremos desde la consola chmod más x, para darle permisos de ejecución y luego escribiremos el nombre del script. Y para probarlo, ejecutaremos punto barra el nombre del script. De esta manera, se ejecutará. Como veis, no hace falta compilar ni hacer nada extra para poder ejecutar un script. Ahora vamos a hacer un poquito más limpio y vamos a añadirle una línea en blanco antes y otra después de la cadena que queremos mostrar. En este caso es hola mundo. Entonces escribiremos echo, comillas, comillas, y ya lo que queramos escribir. De esta manera, hacemos un salto de línea. No es la única, luego veremos más fórmulas. Como vemos, lo ejecutamos y nos aparece con una línea en blanco, la cadena de texto hola mundo, y otra línea en blanco. Vamos a continuar mejorando un poquito nuestro script y sustituiremos esas comillas dobles por comillas simples. ¿Qué diferencia hay entre escribir comillas dobles o comillas simples? Con las comillas simples, el intérprete escribe la cadena tal cual. Sin embargo, con las comillas dobles, nos permite poder utilizar, por ejemplo, una variable dentro. Es decir, procesa lo que hay adentro de las comillas. Con las comillas simples irá un poquito más rápido y con las comillas dobles tenemos un poquito más de versatilidad para hacer más cosas. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a utilizar una variable. Una variable es un contenedor, un lugar donde almacenamos algo. En este caso, una cadena de texto. La cadena, vamos a continuar con el hola mundo, y vamos a escribir cadena igual a, entre comillas, hola mundo. Y ahora vamos a escribir, cuando la invocamos, eco dólar cadena. Es decir, cuando definimos la variable, no utilizamos el dólar y cuando la invocamos, sí que utilizamos el dólar. ¿Veis? Aparece hola mundo escrito a través de una cadena. Y para ver un ejemplo de lo que comentaba antes, de entrecomillar distintas variables, vamos a hacer dos variables. Una que sea el saludo, sea hola, y otra a quien. Es decir, a quien va dirigido ese saludo, que es al mundo. Si escribiésemos hola mundo todo junto, quedaría feo. No se entendería. Sin embargo, vamos a escribir una cadena, entre comillas, una coma y un espacio, y la otra cadena. De esta manera podemos concatenar variables con literales. ¿Veis? Aparece otra vez el hola mundo, pero escrito de otra manera internamente. Y ahora vamos a ver, comillas, hola mundo, a través de dos variables, de la variable saludo y de la variable a quien. Y una coma y un espacio, que será el literal que queramos que aparezca. ¿Veis? Vuelve a aparecer. Ahora vamos a hacer un poquito más avanzado nuestro script. Para ello crearemos el script saludo. Y como siempre, almohadilla, exclamación, barra bin, barra vaso. Una variable, la variable saludo, que es igual a hola, con la coma y con el espacio. Y así podremos escribir a quien va dirigido ese saludo de una forma más personalizada. Entonces vamos a escribir eco, dólar saludo. Recordemos, cuando invocamos la variable, lleva dólar. Cuando la declaramos, no lleva dólar. Y ponemos dólar saludo. ¿Qué significa el dólar 1? Que le vamos a pasar un parámetro al script. El primer parámetro se va a almacenar en una variable automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, que es dólar 1. También valdría con dólar 2, dólar 3, en los sucesivos parámetros. Y ahora vamos a ver cómo saber el nombre del script que se está ejecutando. Podemos eco. El script se llama dólar 0, ya que en dólar 0 es donde se almacena el nombre del script que se está ejecutando. Que esto, para scripts tan sencillos, no es muy importante. Lo acabamos de escribir, lo acabamos de ejecutar. Pero cuando hacemos scripts más complejos, que invocan a otros scripts, sí que viene muy bien saber el script que se está ejecutando en ese momento. Como veis, el script se llama .barra saludo.sh. Y si le pasamos como argumento mundo, escribe hola mundo. Si le pasamos como argumento pepe, escribe hola pepe. Y si no le pasamos ningún argumento, no escribe nada. Lo cual puede no quedar excesivamente bonito. Vamos a ver cómo mejorarlo un poquito. En cualquier lenguaje de programación hay un concepto que se llama las estructuras de control. Y una de las más importantes es el if, que compara y hace algo si se cumple una condición. Y si no se cumple esa condición, no se hace nada o se hace otra cosa o permite hacer otra comparación. Que en la vida real sería algo así como si llueve, coge un paraguas. Sería una comparación simple. También lo podemos dificultar. Si llueve y hace sol, coge el caracol. O decirle, si llueve, haz tal cosa. Y volver a hacer otra comparación. Puede que no llueva y haga frío. Entonces, si llueve, coge el paraguas. Si hace frío, ponte un abrigo. If, la comparación. En este caso, menos zeta. Es decir, si la cadena está vacía, haz algo. Then, decimos, si ocurre esto, entonces haz. En este caso, escribe algo por pantalla. Else, es decir, y si no ocurre eso, haz otra cosa. Y acabamos la estructura if con un fi, que es el if al revés, que le indica que salga ya de esa estructura de control. Muchas gracias por su atención y seguimos aprendiendo más cosas sobre producción audiovisual con GeneoLinux. Gracias por ver el video.